¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de mar Un eclipse llegará Y yo te deje de amar Una emilia vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!